Summer Rae Ella transformaba todos los sentidos Era muy hermosa, era un ser divino Ella iba vestida de color azul Era un vestido muy bien plantado Su maquillaje era perfecto Le caía bien todo lo puesto Andaba con andares de maniquí Una profesional no le ganaba Transfería su feminidad A esa mujer todos la adoraban Ella transformaba todos los sentidos Era muy hermosa, era un ser divino Algunos la cortejaban con insistencia Tenía muchos pretendientes Entonces la hembra producía temblores a los muchachos Nadie sabía que sus pechos eran falsos Pero todos sabemos que tarde o temprano La verdad aparece en cada ser humano Aquella muchacha vestida de azul Era un muchachito Que bailaba el blues Que cosas pasan Cuanto progreso Algunas veces no sabemos Ni donde vamos Yo no entiendo mucho Pero para mí Pero para mí De progreso Nada Ella transformaba Todos los sentidos Era muy hermosa Era un ser divino Ella iba vestida de color azul Era un vestido Muy bien plantado Su maquillaje era perfecto Le cabía bien todo lo puesto Andaba con andares de maniquí Una profesional no le ganaba Transfería su feminidad A esa mujer todos la adoraban Ella transformaba Todos los sentidos Era muy hermosa Era un ser divino Algunos la cortejaban con insistencia Tenía muchos pretendientes La hembra Producía temblores a los muchachos Nadie sabía Que sus pechos eran falsos Pero todos sabemos Que tarde o temprano La verdad aparece En cada ser humano Aquella muchacha Vestida de azul Era un muchachito Que bailaba El blues Ella transformaba Todos los sentidos Era muy hermosa Era un trans divino Ella transformaba Todos los sentidos Era muy hermosa Era muy hermosa Era un trans divino